Sentimiento, sentimiento Que alegría de mi pueblo Es cantar esas canciones Que un más Con conquistadora de San Antonio A la inercia ha dicho Sentimiento, sentimiento 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Anda! ¡Mienes culen! ¡Esa cajita! ¡Esa tijana! ¡Vamos! ¡Chasca de paico! ¡A mamacota por el quichu! ¡Ceriloucha! ¡A mamacota por el quichu! ¡Rofiloucha! ¡Gracias por ver el video! ¡A mamacota por el quichu! ¡Ceriloucha! ¡A mamacota por el quichu! ¡Rofiloucha! ¡A mamacota por el quichu! ¡A mamacota por el quichu! ¡Vamos! ¡A mamacota por el quichu! ¡Buenas tummeles! ¡A mamacota por el quichu! فnisculen! ¡A mamacota por el quichu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!